Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender a configurar el Roku Express, recuerden que con este dispositivo prácticamente vamos a convertir en Smart TV nuestros televisores o pantallas como estas, vamos a tener acceso a muchas aplicaciones, entre esas las más importantes y las que más se usan hoy en día como Netflix, HBO, Disney, Amazon, entre otras, este dispositivo dice que tiene una resolución de 1080p, 700p hasta 60fps, vamos a ver que hay dentro de la caja, sacamos esta pieza de acá, vamos a abrirla, vamos a encontrar primeramente el control, después nuestro dispositivo Roku que sería este, también vamos a encontrar el manual, encontraremos las baterías para el control, muy bien, el cable HDMI, encontramos el cable de corriente y el adaptador, por último también encontramos esta clase de pegamento que va por debajo por si lo queremos colocar, no sé, digamos acá o en la parte de abajo de nuestras pantallas, listo, vamos a proceder a conectarlo, vamos a conectar primero el cable de corriente, luego el de HDMI, la otra parte va en nuestro televisor o pantalla, si ustedes tienen un televisor de esos antiguos, de pronto de luz barricones que tiene la entrada de colores, o sea la RCA, se puede conectar si, sin embargo necesitamos un convertidor de HDMI al RCA, después en otro video lo explicaré mucho mejor, bueno vamos a conectar esta parte de atrás, ahora vamos a conectar el USB a nuestro adaptador de corriente, luego a la toma corriente, verificamos que nuestro dispositivo encienda este bombillo, nos saldrá esto en pantalla, Roku y la letra saltando, recuerde colocarle las baterías al control, ahora sí, vamos a escoger el idioma deseado, en este caso sería español, seleccionamos nuestra red de Wi-Fi, sí, este dispositivo se conecta por Wi-Fi, no se conecta por cable red, sino por Wi-Fi, luego digitan su correo electrónico y le dan continuar, nos va a decir que se ha enviado un enlace de activación a nuestra cuenta de correo electrónico, entonces vamos a verificar, este sería el correo, vamos a darle activar dispositivo, algo muy importante que si no le llega este enlace pueden revisar su correo no deseado, bueno, entonces acá nos dice nombre del dispositivo, yo le voy a colocar Kevin Technology, acá nos dice ubicación, voy a colocarle oficina, chuleamos en esta opción que lee acepto los términos de uso de los productos Roku continuar, y eso ya está cargando, acá podemos agregar algunos canales que nos gusten o si no le vamos a dar continuar, terminaste, vamos a esperar a que carguen las aplicaciones, si te está gustando este grandioso producto, no olvides en adquirirlo con un 3% aquí abajo en la descripción del video, en esta empresa llamada TecnoFoto, y no solamente vas a encontrar este dispositivo, sino también una variedad de productos tecnológicos, aquí abajo voy a dejar todos los contactos para que puedan hablar con ellos, bueno, acá nos ha salido todo listo, vamos a mover flecha hacia la derecha, nos va a salir como un pequeño tutorial, si ustedes quieren saltarlo presionamos el botón de la casita, y listo muchachos, seleccionamos flecha hacia la derecha, buscamos nuestra aplicación favorita, iniciamos sesión y a disfrutar al máximo este grandioso producto, Si te ha gustado este video te invito a que te suscribas a este grandioso canal, me apoyes con un gran like, muchas gracias por su apoyo, hasta pronto.